Hola amigos a todos, bueno estamos aquí como estaréis viendo en el Fortnite Y bueno a continuación vais a ver una cosa que me ocurrió cuando estaba en una partida en directo Una cosa bastante extraña, sinceramente, una cosa bastante rara y tal Y bueno pues vais a verlo a continuación Y bueno que si no me ha seguido que son los directos y tal Pues siempre os dejo lo que es la descripción Y bueno pues si os gustaría ver cosas como esta que me ocurre lo que son las partidas y tal Pues dejar vuestro like Y bueno pues si veo bastante apoyo y tal Pues subiré más cosas como esta como estaba diciendo Y nada fuerte, abrazo a todos Bueno también deciros que si queréis estar en lo que son los directos Pues no olvidéis seguirme por Twitter, Instagram y tal Que siempre intento avisar de cuando hago uno ¿Dónde te encontraba eh? Hombre no puede ser eh La cosa como su Vale bien, vamos a bajar por aquí Por eso hay que estar pendiente de cuando pues digo voy a hacer un directo Para estar pendiente hombre Bueno vamos a ver que tal Vamos a bajarnos por aquí Esto es ciudad comercio ¿no? Mira preciosa Hoy está muy bien esto Bueno bueno no está tan bien Vámonos un poco Mira mira Uno por ahí, dos por allí, otro por allí Vale bien Está lleno de gente esto ¿Cómo que no? Que no te notifico esta cosa Siempre llego Sí Llega pero tarde Esto no puede ser hombre Se escucha alguien tío Es que hemos llegado Vamos a durar El canto Un céntimo Pero bueno Se ha empezado que yo Pero que hace ahí Pero que hace carajo Va Me va a matar Seguro Al final le doy con el pico Pero que estamos jugando Al escondite O que te pasa Mire, mire, mire Si encontras un arma Acababa yo con Al final me da Al final me da Pero es que ha sido bastante Curioso El asunto A ver si encontras un arma Yo va a ver Como le pongo yo a ese Le pongo yo bien Yo creo que incluso con esta A ver si encontras una mejor Hombre Que estaba haciendo ese Hombre, muchacho Doble caño Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos por ahí Bien, bien Hemos encontrado La perfecta A ver si está por ahí Estaba jugando Yo que sé Que estaba haciendo A ver si lo encontrásemos No sé dónde estará metido Creo que estamos dando Si alguien lo ve Si alguien lo ve que me lo diga No sé por dónde se habrá metido El muchacho Si pudiésemos Vamos a construir un poco Vale Ya me ubico No creo que esté en el mismo sitio De antes Pero bueno Vamos a intentarlo Estaba ahí haciendo Una cosa muy rara No habrá comido tomate O yo que sé Vamos Estábamos por aquí Pero ya se ha ido de aquí Claro Se ha ido Se ha ido Ya no está Ya no está Qué coraje ¿No? Vale Yo no lo veo Yo no lo veo Ya se fue De aquí De ahí Sí, yo creo que se fue A ver si lo voy a hacer más por aquí Hombre Vale, vale No sé Por dónde estará Vamos a coger un poco de madera Porque hemos estado ahí Echando el rato ahí Vale Que no terminamos Nada de madera, eh Pero bueno ¿Dónde está? Pero bueno ¿Dónde está? Ahí está, ahí está ¿Será el de antes? Mire, mire, ahí está ¿Pero qué hace? Vamos a darle la vuelta A ver si lo pillamos por ahí, eh Vamos, vamos Vamos, Pedrito 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 A ver si pudiésemos Ahí está, ahí está Ahí está el de antes Creo que era el de antes, eh Creo que la vamos a pillar No lo vico, no lo vico, no lo vico, no lo vico No lo vico ¿Por dónde se ha metido? Allí está, allí está, allí está Allí está, allí está A ver, a ver Ahí está Vamos, vamos Vamos, vamos Detrás de Pero bueno Esto puede ser posible Bien Pero ¿Qué hacía Suki? Suki Pero ¿Qué hacía Suki? Ay, el Suki Ay, el Suki Estábamos andando Vamos a saludarlo, hombre Bien Ya está Pero ¿Qué hacía Suki? Suki estaba ya andando No sé qué Y yo detrás de él Vamos, vamos Párate, párate A ver, ese no es Suki, ¿no? No sé Suki No sé qué estaba haciendo Hemos estado haciendo un recorrido bastante Aquí ya no está No está, ¿eh? Aquí ya vamos mejorando un poquillo, ¿eh? Hemos llegado a terreno pantanoso, ¿eh? Me ha encantado Suki, de verdad Buena gente Hace falta gente Como Como Por compañero Vamos a dar Esto ya es más complicado, ¿eh? Párate, vamos a coger un botiquín Estábamos dando un Un puerto Estamos dando una puerta por ahí Aquí ya llegamos a terreno un poco más complicado, ¿eh? La verdad sea dicha Bien, bien, bien Bueno, bueno, bueno Bueno Estábamos aquí otra, ¿eh? No, no, no Pero, tío, que estaba cambiándola ahí Que estaba cambiándola Aquí me voy a esconder de talón de televisión ¿Cómo va a ser eso? Pero bueno, ¿cuántas escaleras sube ese muchacho? No me quiero salir, no me quiero salir Vamos ahora por aquí Que se escapa el gato El gatillo, el gatillo Estará arriba, estará arriba No sé cuántas veces voy a recorrer esto ¡Pero bueno! Pero bueno, pero bueno Ha llegado hasta el final del vídeo Y ya se está acabando Y todavía no te has suscrito Pero bueno, pero bueno ¿A qué esperas? ¿Qué esperas para suscribirte? Y dale a la campanita Para que te avise Cuando suba un nuevo vídeo, ¿eh? Venga, venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga